La presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció quiénes serán los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para el periodo 2024-2030. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la presidenta informó que el general Ricardo Trevilla Trejo será el próximo secretario de la Defensa Nacional. En tanto, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles será el próximo secretario de Marina. En el documento reconoció el trabajo y entrega del general Luis Cresencio Sandoval al frente de Sedena, así como del almirante José Rafael Ojeda Durán, actual titular de Semar.